Hola, yo soy Lissi Carrasco y esto es Dilo con Arte. Hoy les voy a enseñar a hacer lettering desde cero y con plumones muy económicos, así que si tú eres principiante, si tú no sabes hacer lettering y quieres empezar a hacerlo, este es el video para ti. Yo empecé haciendo lettering con los plumones Ayola, con este paquetito de 24 de 12 colores que sirve muy bien. Son relativamente económicos, simplemente se tiene que seguir una regla, pero bueno, se los voy a explicar en unos momentos. No olvides suscribirte a este canal y seguirme en mis redes sociales. Y bueno, vamos a empezar. La única regla en el lettering es que los trazos hacia arriba son súper delgaditos y los trazos hacia abajo son gruesos, justo como se ve en la imagen. Y como estoy marcando, todos los trazos que van hacia abajo son gruesos. Y los trazos hacia arribita son delgados. Así que debemos hacerlo muchas veces hasta que lo tengamos bien claro. Yo voy a hacer los ejercicios en hojas recicladas. Mi papá mandó hace estos hace mucho tiempo y este es de mi hermana, entonces por eso dice Coraline. Pero son hojas recicladas. Por ejemplo, ahí yo estoy haciendo como las líneas hacia arriba y hacia abajo con mucha más presión. Es como encontrarle un punto al plumón en el que podamos presionarlo sin achatar la punta. Tiene que ser como un poquito más de ladito. Si puedes ver, ahí yo como que voy moviendo el plumón entre cada trazo para que sea un poquito más fácil. Otra cosa, los crayola no son especiales para hacer lettering, pero funcionan muy bien debido a su punta. Es muy probable que recién que los hayas comprado, la punta sea un poco durita. Así que haciendo estos ejercicios va a aflojarse para poder hacer ese efecto lettering. Para este primer ejercicio lo único que vamos a hacer es hacer líneas hacia abajo presionando el plumón, simulando que son todos los trazos gruesos. Y vamos a llenarlo muchas veces. Como ves en el video, yo lo voy como rotando y presionando un poquito. Después vamos a hacer líneas hacia arriba con un trazo muy ligerito. Si ves, yo no presiono casi el plumón. Literalmente solo dejo que roce tantito la punta sin achatar. Y así vamos a llenar toda la plana. Ahorita se ve en timelapse, o sea, súper rápido. Pero de verdad, tómate tu tiempo, hazlo con calma hasta que encuentres cómo agarrar el plumón, cómo se te acomoda más y que la puntita ya no esté tan dura. Para este segundo ejercicio vamos a hacer como unas curvitas, como unas ondas, siguiendo la misma regla. Hacia arriba el trazo es muy ligerito y hacia abajo el trazo es pesado. Como se ve en el video, cuando lo hago así arribita no presiono nada y cuando es abajo lo presiono un poquito. Igual este video ya está en timelapse, así que no lo hago así de rápido. Lo hago muy lento, tomándome mi tiempo. Pero si no lo ponía en timelapse este video iba a durar como 20 minutos. Aquí como pueden ver hay unas ondas que las hago súper juntitas y otras que las hago más separadas. Esto igual para medir como la fuerza, la distancia y todo eso, pero es con la misma intención. Y así vamos a llenar toda la plana. De verdad, tómate tu tiempo, hazlo con calma, hazlo consciente y verás resultados. Y llegamos a la parte más interesante, hacer el abecedario. Aquí estás viendo cómo hago la A. El primer trazo lo hago grueso, subo tantito y lo vuelvo a hacer grueso para hacer como el piquito. Y con la B es exactamente lo mismo. Yo solamente hago como una curvita antes de empezar las letras, esa que se ve justo ahí. Y la verdad es que la hago en la mayoría de todas las letras, entonces lo vas a ver bastante. Pero es muy fácil, tú simplemente sigue el video, vete basando en el video y hazlo a tu ritmo. Aquí como puedes ver para la letra D, yo tengo que estar moviendo el plumón hasta que se encuentre como un punto en el que sea cómodo sin achatar la punta y que consiga esos trazos que quiero de delgadito grueso. De verdad, sí se puede hacer con estos plumones, así que no se desesperen. También les quiero decir, esta es una tipografía, es muy básica, es la que yo hago normalmente porque ya juntas todas las letras se ven muy muy bonita. Pero tú puedes buscar las tipografías, hay una página que se llama AtaFund y ahí las puedes descargar y las recreas y todo eso, pero yo te recomiendo que empieces con esta tipografía que es un poquito más simple y ya cuando la vayas agarrando con un poquito más puedes buscarte todas las tipografías que tú quieras e intentar con esas para que también haya variaciones y todo eso. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, aquí ya estamos llegando a las últimas letras. Gracias por ver el video. La paciencia juega un papel muy importante en el letras. se requiere de hacerle un papel muy importante en el letras. Así que soy muy paciente. Y bueno, eso ha sido todo. Si les ha gustado el video, dejen su like, dejen un comentario o compartanlo con sus amigos. No olviden suscribirse y no olviden suscribirse. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video. Ya sabes. Crea tu video. Y no olviden suscribirse. Bye. No olviden. No olviden suscribirse. Ay, ¿tú también quieres que te cargue? Ay, no puedo cargar los dos. La brisa enoja de que cargan los dos Pero aquí están mis dos bellitos Uy, bueno, ya, ya, ya Lo bajo, lo bajo